Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Subviviendo con Hormigas Hola gente, hoy quiero traerles una pequeña guía, algo que tenía que hacer desde hace tiempo, algunas personas me han consultado temas sobre sobre esta colonia, creo que es una de las colonias y una de las hormigas que más busca la gente en América e incluso en Europa algunos lados las venden así que pues quiero traerles no sólo una guía de cómo cuidarlas sino algunos temas que tienen que tener en cuenta que quizás muchas personas no le dicen a la hora de cuidar una colonia cortadora de hojas, ojo con cortadora de hojas me refiero a exclusivamente hormigas que viven de cortar hojas acromilmex, ata y ahora se hizo una nueva separación de algunas especies de acromilmex y se llaman amoymilmex, así que ojo con esto que puede que ustedes ahorita ya no tengan acromilmex sino que tengan amoymilmex y pues bueno empecemos, quiero señalar varios puntos, por ejemplo lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de generar o de tener una colonia de cortadoras de hojas es el espacio porque el espacio pues muy sencillo yo elegía acromilmex y creo que ya lo señalaba en algunos vídeos y es porque las acromilmex no generan un hongo tan grande ni tampoco tienen esa cantidad de obreras o esa cantidad de prole como tienen las ata. Quise mencionar este tema porque es muy importante mucha gente incluso no sabe el del tamaño que puede llegar a ser una colonia de ata y generalmente ata de estos tres géneros que mencioné es el más buscado porque tiene una un polimorfismo en cuanto a castas de obreras muy muy marcado todos conocemos las super mayor de ata que son exageradamente grandes y muy buscadas a todos nos encanta ver esa diferencia de castas por supuesto son hermosas pero lo que la gente no sabe es que una colonia de ata madura puede llegar a tener hasta 7 millones de obreras así que imagínense ustedes esto en sus casas puede ser incluso no sé si han visto algunos vídeos sobre colonias grandes que la gente les tiene unas peceras enormes para el hongo y llega a un punto donde ya el hongo ni siquiera cabe ahí y lo empiezan a generar en los tubos donde ellos usan para transporte así que todo esto tienen que tenerlo en cuenta las acromilmex si bien es cierto también son colonias grandes tenemos que tener en cuenta también la especie ¿por qué? porque hay especies de acromilmex mucho más grandes que otras les pongo un ejemplo mis acromilmex coronatus que es una colonia de hormigas bastante pequeña la verdad o sea si se quedan viendo la hormiguita comparándola con otras acromilmex y dulce con gata ni siquiera llegan a la mitad porque son hormigas muy pequeñas y las castas no son tan marcadas por eso no son del agrado de muchas personas pero ojo que pues esto puede ayudar en ciertas en ciertos temas por ejemplo ya una colonia madura así que pensemos a futuro siempre pensemos en el espacio que vamos a tener y si podemos mantener una colonia de este tipo segundo punto monitorear la humedad y la temperatura a ver yo lo que he visto en este tiempo es que mucha humedad no les hace daño al hongo que en realidad es lo que tenemos que monitorear todo esto todo el ecosistema y todo lo que vamos a hacer con estas colonias va dirigido al hongo porque las hormigas viven en el hongo si el hongo está saludable las hormigas están saludables ok entonces muy 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 poca humedad si les hace mal al hongo la humedad alta no le molesta pero la humedad baja si le molesta y puede matarlo así que preferiblemente tener algo para monitorearlo y que la humedad no baje más o menos de 50% entonces cuidado con eso eso es en cuanto a humedad en cuanto a temperatura los cambios drásticos de temperatura le este afecta muchísimo así que pues si viven en alguna zona donde la temperatura es muy cambiante traten de tenerla en algún lugar de la casa donde ustedes sepan que la temperatura no va a variar tanto en ese lugar porque eso puede afectar el hongo y pues ya sabemos si se muere el hongo F literal ok preparar un forrajeo tercer punto mucha gente tiene sus colonias en un espacio cerrado el hongo todo bien pero también yo veo que el forrajeo donde ellas van a cortar las hojas están en un cajón que no se ve nada horrible cerrado porque dicen es que se me escapan y realmente ahí es donde yo me pregunto para que tienen una colonia si la van a tener en un espacio en un cajón cerrado donde ni siquiera el forrajeo se puede ver no estoy diciendo que las colonias son para exhibirlas por todo lado porque realmente el hongo tiene que estar en completo oscuridad pero recuerden que las hormigas en la naturaleza el forrajeo ellas salen a cortar hojas por lo tanto para que tener un forrajeo para que invertir en una caja igual que la del hongo cuando realmente podemos tener una caja para el hongo que generalmente es lo más caro y agarremos un envase una tina no se como la llaman en sus países abierta hagámosle un sistema de que no se escapen y pues listo o sea realmente no necesitamos la gran cosa para que ellas salgan a forrajear lo que necesitamos es un poco de espacio amplio y tenerles hojas constantemente para que ellas puedan salir si ellas tienen hojas ahí ya ni siquiera van a buscar para salirse porque ese es el objetivo de ellas cortar hojas así que preparen un bonito forrajeo e incluso podemos ver el forrajeo como un adorno yo lo tengo por ejemplo como un adorno en mi apartamento donde yo vivo porque ellas se ven donde están cortando además de eso que si es abierto es fácil de limpiar simplemente le ponemos hojas nuevas, le sacamos y todo si no han visto mi forrajeo yo tengo un video donde pueden irlo ver así que suscríbanse, vean mis videos y ahí saldrán de muchas dudas ok, ahora, facilidad de ampliación ¿se acuerdan que les estoy diciendo el tema de la SATA que llega a 7 millones, que da el hongo enorme? ajá, pues pensemos en ampliación las cortadoras de hojas no es una colonia que vamos a decir ok, vamos a mudarla y pongamos ese otro no sé cómo le llaman ustedes, potecito, envase más amplio y que ellas si les tapamos esto para que el hongo se pase para allá realmente no vale la pena arriesgarse para eso hay personas que les ha pasado que se les muere pues un hongo o algo por el desorden que se hizo simplemente tengan un lugar piensen en una ampliación que ustedes tienen en un envase les abren o les conectan otro en base, les ponen los dos con bastante oscuridad y listo realmente no tienen que estar pensando en mudanzas y esto es importante esto va de la mano con el primer punto que era el de pensar en el espacio porque cuando empezamos una colonia debemos de pensar que quizás esta colonia pues no va a hacer falta moverla más así que tengámosle un envase que sea puede ser incluso un envasecito más o menos pequeño para que inicien ya después con mucho cuidado podemos moverla nosotros ojo que hay detalles a la hora de mover y yo le explico en el video que hice el forrajeo fue en este donde ahí les explico más o menos que tiene que ser todo desinfectado con mucho cuidado puede ser que no les pase nada puede ser que alguien me diga no, no hace falta tanta cosa es pura payasada como decimos aquí en el país pero realmente no está de más tener esos cuidados a la hora de mover un hongo y que sea un hongo pequeño no vayamos a mover un hongo enorme a menos de que seamos expertos en el tema pero tengamos mucho cuidado con eso entonces facilidad de ampliación que se pueda hacer una expansión de lo que ya está actualmente al agregarle otro es realmente sencillo ahora el último punto y es uno de los puntos quizás más interesantes porque de esto no siempre habla la gente no siempre se lo mencionan a uno y yo me he estado dando cuenta por primero personas que me lo han dicho y luego golpes de la vida o sea realmente han sido por mucha experiencia y que me han ayudado entonces cuando tenemos una colonia que apenas empieza una reina y decimos es que en la naturaleza cortan tal hoja es que en la naturaleza cortan tal otra pues si en la naturaleza cortan eso las oreras verdad entonces las oreras si cortan eso pero la reina necesita algo suave algo con que hacer el hongo algo que sea rápido que es la mejor opción para generar un hongo rápido a lo que yo he notado un pétalo de rosa no van a agarrar la rosa entera y se la van a echar si es la reina verdad no obviamente de acuerdo si es una reina pues agarran hay una hay una persona hay un un colombiano que es excelente en esto se llama Adrián que siempre dice del tamaño de una uña la gente casi nunca le hace caso pero es realmente eso lo que necesita cuando la reina está empezando agarren un par de pétalitos de rosa del tamaño de una uña póngaselos ahí dure tres días saquen esos y se les pone nuevos en caso de que se acabe un irmex verdad si es ata pues denle tranquilidad total o sea que nazcan aureras y ahí les empiezan a dar pétalos de rosa para que ese hongo crezca pero no siempre lo que comen las hormigas de la naturaleza lo van a comer en pues cuando lo tenemos en nuestras en nuestras casas pues no siempre van a comer lo mismo ¿por qué? pues por un detalle muy sencillo que muchas veces pasamos desapercibidos realmente no nos damos cuenta que eso es lo que está pasando y es la madurez de una colonia así de sencillo mis les voy a poner el ejemplo con mis con mis sacromirmex anteriormente mis sacromirmex solo comían hojas extrañas que incluso pues las de la naturaleza no comían y yo decía pero por qué si yo las de la naturaleza las que están aquí por mi parque comen ese tipo de árboles yo se los pongo y ya no lo comen le hice una consulta ahí a un a un gran amigo a Moisés y me dijo que es algo muy sencillo que es porque pues quizás mi colonia todavía no se prepara para cortar ese tipo de hojas quizás todavía no tiene las castas que necesita para cortar eso y realmente tiene mucho sentido cuando una colonia empieza por ejemplo hablemos de unas camponotus vamos a ver que las primeras horeras son pequeñas las llamadas horeras minor ya luego como pasa el tiempo como va madurando la colonia van a ir creciendo pues en las cortadoras de hojas es lo mismo de primero empiezan hormigas muy pequeñas y todas casi son siempre el mismo tamaño ya como va avanzando como va madurando la colonia vemos que las hormigas van saliendo de unas castas muy pequeñitas van saliendo de otras castas un poquito más grande y así va a ser siempre entonces ojo no es lo mismo los primeros 6 meses de nuestra colonia a una colonia como la mía que ya tiene más de 9 meses yo lo noté más o menos como a partir del mes 6 que empezaron a salir como otros tipos de hormigas que yo abrí el hormiguero para limpiar y en la basura estaban unas hormigas diminutas todo eso me fui dando cuenta más o menos como a partir de los 6 meses entonces digamos que mi colonia no es una colonia completamente madura pero ya maduró un poquito más y de hecho que ahorita me corta hojas que anteriormente no querían y son hojas súper duras de árboles así que pues hay que tener en cuenta la madurez de una colonia y pues bueno esto fueron más o menos los consejos que quise traerles hablarles un poco sobre las cortadoras de hojas con la experiencia que he ganado durante ese tiempo las cortadoras las cortadoras son unas hormigas completamente diferentes a cualquier otra cualquiera de los otros cuidados o claustrales y mixosales que nosotros popularmente conocemos así que tengan mucho en cuenta eso a la hora de tener una colonia sean responsables tener unas cortadoras de hojas no es simplemente decir que lindo se ve el hongo y ya tenemos que tener en cuenta en todos esos factores que les estoy diciendo y hay muchos más pero quizás por mi poca experiencia o que se me olvidaron no lo mencioné así que pues siempre tengan en cuenta esos temas y sean muy responsables con sus cortadoras de hojas son unas colonias hermosas pero requieren más atención de lo normal y pues bueno este es el final del video espero que les haya gustado que les haya funcionado todo lo que les dije y nos vemos en el próximo video hasta luego chau